Hablando un poco de todo esto, de las nuevas adaptaciones, la posible, no sé cómo va a salir de The War of the Road of Hiram, de la versión animada de Señor dos Anillos, The War of the Road of Hiram, que viene de parte de Warner. Por otro lado, en otra de las franquicias de fantasía medieval que a mí me encanta, que es todo el mundo de Canción Igual del Fuego, de Martin. Bueno, Juego de Tornos está proponiendo múltiples series animadas, están en desarrollo, confirma George R. R. Martin. Saben que al gordito Martin, como le dicen con demasiada confianza, con el modo que me atrevo a tener, a Martin le gusta mucho la plata, mucho, mucho la plata, así que no tiene ningún problema, pero mientras me haga historias que están buenas, yo contento, no tengo ningún problema. Así que, confirman múltiples series animadas. Estos proyectos animados cuentan con el pleno respaldo del escritor de Canción Igual del Fuego, cosa que es algo positivo, es algo muy muy positivo. Bien, en una entrada reciente a su blog, el autor de la exitosa saga de Canción Igual del Fuego, George R. R. Martin, compartió emocionantes novedades sobre la expansión del universo de Westeros de Poniente. Martín no solo elogió a sus series favoritas de 2023, Samurai de Ojos Azules, de Netflix, sino que también reveló sus propios proyectos animados en colaboración con HBO, todos ambientados en el fascinante mundo de Canción Igual del Fuego. O sea, se vienen más proyectos de animación. Hace poco también les comenté que se viene una película de The Witcher, así como Nightmare of the Wolf, con el mismo estudio, pero esta vez como protagonista, que era Le Rivia, como actor de voz utilizan al mismo actor de voz que usaban en los juegos de The Witcher Wild Hunt. Así que eso ya se viene y, bueno, vamos a tener este tipo de contenido. Está bueno. A mí Nightmare of the Wolf me gustó, así que, bien. Como sucede, HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados, ambientados en el mundo de Canción Igual del Fuego, explicó Martín en una entrevista a Enter Reign. Aunque ninguno ha recibido luz verde aún, creo que estamos cerca de dar el siguiente paso con algunos de ellos. El autor detalló que, al inicio de esta última fase de desarrollo, tenían cuatro ideas para series animadas, cada una con talentos destacados. Sin embargo, lamentablemente, dos de los proyectos originales fueron archivados en el camino. A pesar de este revés, Martín reveló que dos proyectos animados siguen en desarrollo y anunció un giro inesperado. La precuela de Nine Voyagers, Nueve Viajeros, originalmente concebida como una serie de acción real, ahora se ha transformado en una serie animada. Un segundito. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas, muchísimas gracias por ese superchar. Ayuda enormemente. Muchísimas gracias. Feliz 2024. Y gracias por hacer amenas mis noches de trabajo. Bueno, me alegra en el alma escuchar eso. Me alegra muchísimo. En serio, gracias. Si puedo acompañarlos de alguna forma, me pone muy contento. Así que, en serio, gracias. Gracias por el superchar que ayuda muchísimo. Y feliz año. Feliz año para vos y para todos los que estén escuchando. En Hollywood, nada es seguro, advierte Martin, pero agrega con optimismo. Espero que podamos hacer que sean magníficos y cautivadores como Samurai de Ojos Azules. Seguro lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. No la he visto, Samurai de Ojos Azules, pero he escuchado muy buenas reseñas de ese proyecto de animación de Netflix. Así que cuando tenga tiempo, me tengo que poner a verla. Díganme a ver si me la recomiendan. Confío en ustedes. Me habían recomendado en su momento a Cyberpunk. Y la verdad que la pegaron. Me encantó. Con respecto al proyecto Nine Boy Boyages, el guión de piloto proviene de Bruno Heller, creador de The Mentalist y Rom. Aunque Steve Toussaint probablemente no retomará su papel en la serie, dado que esta sigue una versión más joven de su personaje. El actor expresó su entusiasmo por estar involucrado en julio de 2022. No, no conozco esa historia. Perdón, pero no la conozco. Si tengo suerte, tal vez pueda decirles, permítanme estar al principio del programa sentado con un libro diciendo, permítanme hablar de mi vida. Comentó, no me interesa, no me interesa. Además del spin-off, HBO ha confirmado, esto sí, me interesa y lo conozco. Ha confirmado el próximo spin-off de Juego de Tronos, El Caballero de los Siete Reinos. El Caballero Errante, que seguirá las aventuras de Ser Duncan el Alto, junto con su escudero Egg. Esa es buenísima historia. Un siglo antes de los eventos de Canción de Hielo y Fuego. Otras historias ambientadas en Westeros. Más allá, también están en consideración para obtener la aprobación de una serie completa, incluido un spin-off protagonizado por Kit Harington. Esto la vienen bicicleteando. Yo no sé si es fake, no sé si es verdad, no lo sé. Pero bueno. El spin-off de Snow, de Jon Snow, de Kit Harington, que hace años que vienen diciendo. Y la verdad que, nada, no sé si es verdad hasta ahora. Además, una precuela de Aegon Targaryen conquistando Westeros. Esta sí, la había leído. Me interesa que es la historia de El Conquistador. De Aegon, El Conquistador. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, así que se vienen más cosas y dentro de todo también se vienen series animadas. No conozco de esta historia, dígame a ver si está bueno. Pero bueno, sí, de Aegon, de El Conquistador me parece fabuloso, me parece impresionante. Creo que estaría genial. El Caballero de los Citerreinos me encanta. Jon Snow, no sé para qué. Porque aparte, Jon Snow sería después de la última temporada. No sé para qué. Pero bueno, y esta nueva que no sé. Así que, dígame. Ah, mientras tanto. George Martin. ¿Terminarás la saga de libros? Sí. Siempre, eso es un meme que nos pasamos mucho entre amigos. Martin siempre, hay un montón de fotos de... Sí, denme dinero, denme dinero. Pero Martin, está todo bien. Buenísimo. Hacé todo lo que quieras, pero ¿vas a terminar tu saga de libros? Perfecto, pero ¿cuándo sale el siguiente libro? Sí, sí. Martin, demórate nomás, así entregas algo de calidad. Prefiero eso antes que entrega algo rápido y mal hecho. Sí, es verdad. Pero bueno, ya lleva, no sé, 10 años. Más o menos, no sé. Ya me olvidé. Gente, sí, únanse al Discord. Únanse al Discord que tiene en la descripción para estar en contacto, para hacer links y memes y todo. Gracias.